La playa del Parlamento en Londres, situada frente al ala noroeste del Palacio Westminster, está compuesta por una gran esplanada. Esta plaza está rodeada de edificios ilustres. Esta plaza es un buen punto de partida para poder acceder a la gran cantidad de lugares de gran interés turístico, como puede ser el Ojo de Londres, el Palacio de Buckingham, el Big Ben del Parlamento. Aquí estamos llegando a la abadía de Westminster en un día hermoso con mucho sol. Podemos observar estas estructuras tan hermosas y maravillosas que están en este lugar. Guillermo el Conquistador se coronó como rey de Inglaterra. Desde entonces esta abadía se convirtió en la historia de reyes. Esta catedral es uno de los símbolos de Londres. En su interior se han coronado todos los reyes y reinas de Inglaterra desde el año 1066. Aquí han tenido lugar las bodas reales funerales de Estado. Entre sus muros reposan monarcas, príncipes y algunos de los personajes más ilustres de la historia del país, como por ejemplo Isaac Newton. La abadía está frente al Parlamento, cruzando la calle. Fue declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1987. Sin embargo, esta catedral es un templo en uso, donde se oficia misas y conviven allí muchas personas. Enrique IV no reparó gastos para el nuevo templo. Para el pavimento frente al altar principal hizo traer de Italia artesanos de la familia Cosmati, responsables de los suelos de las iglesias romanas. El rey falleció en 1872 sin llegar a ver su obra acabada. controma en Souza Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.